Mis novatos, bienvenidos a un nuevo video Hoy las cosas las vamos a hacer totalmente diferente ¿A qué me refiero? Bueno, hoy les voy a explicar el proceso que lleva cada video Para que ustedes puedan verlo desde la comodidad de su celular, de su pantalla Donde quiera que vean los videos de todos los creadores de contenidos Para que vean el gran esfuerzo que cada uno de nosotros hacemos Primero que nada mis novatos, vamos a seleccionar esa receta que les queremos compartir Mis novatos, esa deliciosa carnita Ya que tenemos la receta que vamos a hacer Trazamos una ruta para seleccionar los mejores lugares que nos convienen Con la mejor calidad de carne mis novatos Y ya que tenemos la ruta, pues no queda de otra más que salir casu... Eh, dije salir casual... casualmente Bueno, ya que estamos listos, vamos los novatos A ir a seleccionar esa deliciosa carne Ya que contamos con ella, pues no queda de otra más que regresarnos al hogar Para empezar a planificar esa receta Y hacer nuestra selección de especias mis novatos Incluso nos han llegado a dar las 3 de la mañana grabando Si novatos, las 3 de la mañana grabando Dije grabando Así es, con todo ese entusiasmo y amor que hacemos en cada video Esto es uno de los pasos para llevarles un video a ustedes Cada semana se tienen que repetir lo mismo Lo demás ya lo saben, vamos al asador, movemos todo nuestro kit de luces Y esto es algo que nos encanta hacer mis novatos Lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes Así que apoyen a todos sus creadores de contenidos Porque cada uno de ellos hace el mayor esfuerzo Tanto como yo, como todos ellos Mis novatos, muchas gracias por haber el video hasta aquí No olvides suscribirte, compartir, dejar tu like, comentar Que eso es lo que nos ayuda a nosotros como creadores de contenidos En esta bella plataforma de YouTube Novatos, prende el asador con amigos Pero siempre, prendelo en familia Bye novatos Es tiempo de compartir para juntos celebrar El momento de iniciar el humo de la hermandad Novatos, novatos Novatos, novatos, novatos el asador